Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Brago a estas zonas efemérides para hoy 23 de diciembre aquí en el PBO a través de Willax y como siempre a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Les cuento. Un día como hoy nace el emperador Akihito, uno de los emperadores evidentemente del imperio japonés. Él nace un día como hoy en el año 1933. Hijo mayor de Hirohito que desde el año 1989 se convirtió en emperador japonés. Él rompió con una tradición que cuenta con 1500 años de antigüedad al casarse en algún momento con una plebeia. Él nació, como les digo, el 23 de diciembre del año 1933. En 1989 morir su padre Akihito, asciende al trono, pero recién es consagrado en noviembre del año 1990. En su periodo Geisei, así se llama, logro de paz para todos, no puede evitar los disturbios de los socialistas que consideran anacrónica la monarquía. En las efemérides musicales, un día como hoy, fallece Ernesto Sánchez Fajardo. ¿Quién es Ernesto Sánchez Fajardo? Él es el jilguero del Huascarán. Un 23 de diciembre del año 1988 fallece Ernesto Sánchez Fajardo, conocido como el jilguero del Huascarán, cantante peruano de música andina. Uno de los más importantes, reconocido en algún momento por el Instituto Nacional de Cultura con la distinción de personalidad meritoria de la cultura peruana, de manera póstuma. La resolución directora nacional 1425 de aquella época del Instituto Nacional de Cultura señala que dicha distinción es concebida a este destacado artista por haber contribuido decisivamente a la vigencia, fomento y transmisión de la música tradicional popular de la región Ancash, como parte de la salvaguarda, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial peruano. Asimismo, se declaró como patrimonio cultural de la nación a la obra musical del jilguero de Huascarán, como intérprete y como compositor por su calidad, cantidad y representatividad. Y un día como hoy muere Jesús Chucho Navarro Moreno. ¿Quién es Jesús Chucho Navarro Moreno? Usted se acuerda, señora, era uno de los cantantes del trío Los Panchos. En el año 1999 muere Jesús Chucho Navarro en la Ciudad de México. Es la segunda voz y la más armónica, si se quiere, del trío Los Panchos entre los años 1944 a 1993. Intérprete y compositor de éxitos como, por ejemplo, Lo Dudo o como, por ejemplo, Rayito de Luna, que usted de todas maneras ha cantado, señor, señora. También entre sus éxitos está La Corriente, Una Copa Más y Sin Un Amor. Él nació un 20 de enero del año 1913 en Irapuato, Guanajuato, México. Integrante del trío Los Panchos, compositor de boleros, el trío original, junto con Alfredo Gil y Hernando Avilés, cumplieron en algún momento 50 años de vida artística y él era uno de los más importantes. Estas fueron las efemérides para hoy, 23 de diciembre, aquí en el PBO a través de Willaxi, de los 91.9 FM y de PBO Radio, la radio confe. Deje sus comentarios y comparta este video si les gustó. Chao. 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 Chao.